Erick Morón, senador por Alianza Creemos, señaló que la CIDH evita escuchar la petición de la oposición y del pueblo. Además, acusó a la comisión de no querer transparentar los hechos de 2019. Y la verdad es que no quieren escuchar en mayor cantidad la voz de la oposición, de la gente, de las calles. No quieren transparentar de que realmente en 2019 hubo un monumental fraude electoral, que por vergüenza tuvieron que huir del país. Esa voz no la puede escuchar, no la quiere escuchar. Asimismo, Morón hizo un llamado a la población cruceña a concentrarse en la Plaza Cristo Redentor y envió un mensaje asegurando que existe un acto de persecución contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Y que no se deje engañar con esa falsa voz que lo único que quiere es reprimir y perseguir a Luis Fernando Camacho y a todos los líderes de la oposición. Nosotros pedimos a la CIDH, como está viniendo a Santa Cruz, que escuche la voz del pueblo cruceño que estuvieron en las calles, que estuvieron en las rotondas, que venga Santa Cruz, que venga el Cristo y que toda la ciudadanía pueda personarse al Cristo para hacer escuchar su voz de qué fue realmente lo que sucedió en 2019.